Música Esto comenzó un 22 de octubre del 2018 donde yo durante tres días duchándome detecto un bulto en una de mis mamas, en la mama izquierda Música Y ahí empezó un proceso muy rápido donde hicimos todos los estudios yo me atiendo en el sanatorio de la mujer en Rosario y el médico mastólogo que me atiende me dice, bueno, hay que operar el 7 de noviembre yo ya estaba operada ahí me dieron radioterapia y quimioterapia comencé radioterapia acá en Rosario ahí tuve 35 sesiones en la cual iba todos los días y terminé mi tratamiento comienza la pandemia y ahí comienza, sin saberlo, mi segunda batalla una de las células se disparó la quimioterapia la dejó más bien tonta no la mató y se me instaló en el hueso histio de la cadera el doctor Miguel Muñoz me manda nuevamente al médico de radioterapia al instituto donde había ido y me pide nuevamente 14 sesiones de radioterapia y en su consulta me dice Gabriela querés viajar a Sunchales y le digo a Sunchales ¿para qué? a nivel regional es una apuesta muy importante si bien hay distintos centros pero esta nueva tecnología puede permitir distintos tratamientos la posibilidad de tratar pacientes ya irradiados o pacientes con localizaciones un tanto complicadas para tratar con radioterapia y esta nueva tecnología permitiría apuntar a ese tipo de pacientes se puede tratar cualquier patología oncológica pero permitiría un avance en aquellas difíciles o no tratables con otros equipos gente, hoy hablábamos chiquitos que con otras técnicas es muy difícil tratarlas y esta es la indicación precisa o pacientes ya irradiados que no se pueden volver a tratar con otro equipo y con este sí ya pasaste por tanto y por tantas sesiones que vamos a ver si podemos hacer menos de 14 sesiones me atendió Cristian muy bien hicimos una tomografía así donde me dice que podemos hacer el tratamiento en media hora esta célula se instala en mi pierna en mi cadera es una zona donde está muy pegadita a la cabeza de fémur entonces era una zona muy delicada lo agarré muy a tiempo es milimétrico menos todavía es muy chiquito entonces había que hacer un trabajo perfecto cuando fui que me hicieron la sesión de rayos entré y era vida era una sensación de decir no estoy enferma me vengo a hacer cualquier otro estudio bueno viajé con mi esposo hicimos la tomografía después me dieron turno a las 72 horas así que hicimos los rayos como dijo Cristian en media hora una vez que se me pase lo de la pierna ya está mi vida continúa siempre con el ánimo arriba que por supuesto que alguna que otra vez caigo pero es normal es parte es parte de la enfermedad pero conociéndola a esta enfermedad y peleándola se sale se sale y ahora es mi hija es parte de esto es la que la que me ayudó en todo en los cascos en los viajes en los dolores en todo en lo bueno y en lo malo